¡Muy buenas chavales! ¡Es Cremelo! ¡Y estamos en Maldito Rainbow Six Siege! Y hoy por fin tenemos, sí gente, calmad, calmad, tenemos las jugadas de suscriptores, por fin! He estado un par de semanitas de parón, o eso creo, pero bueno, en este caso vamos por fin a ello. Tengo que decir que, bueno, la cuarentena la estoy pasando bastante bien, entre comillas, pero tengo que decir que tengo unos horarios de mierda y no tiene nada que ver con la cuarentena, es culpa mía. Me estoy acostando a las 4 y media de la mañana, a las 5 de la mañana, me despierto súper tarde, desaprovecho toda la mañana porque obviamente no duermo y entonces pues no puedo grabar tanto. ¿Por qué? Pues porque me levanto a las tantas de la mañana y no puede ser, pero bueno, es que por la noche estamos ahí practicando y me diréis, ¿Cremelo practicando para qué? Pues practicando para el torneo que tenemos mañana, día 21, a las 7 de la tarde en mi canal de Twitch, ¿vale? de Call of Duty, del modo Warzone, ¿vale? del modo Battle Royale. Tenemos aquí, es un torneo de youtubers, aquí están los equipos con, digamos, el nombre en grande son los capitanes y los que están de abajo, pues aquí tenemos los jugadores, en este caso tenemos a 8 como capitán, aquí el parce, el amigo, el crack, el fiera, el figura, luego está, pues bueno, yo y el señor serpiente que es todo un crack. Hoy vamos a estar practicando en Twitch, ¿vale? mañana estaremos en directo con todo esto. Que a ver gente, también esto es un poco excusa porque me lleva acostando a las 4 y media, 5 de la mañana, muchos días antes de que supera lo de torneo, ¿vale? Simplemente que nada, que tengo un horario de youtuber de la noche y no puede ser, compañero. Bueno, también deciros que, madre mía, aparte de tener la voz un poco tomada hoy, deciros que tengo un canal secundario donde hoy hemos llegado, que acabo de verlo, a los 30.000 suscriptores, madre mía, actualmente estoy viendo mucho Call of Duty, me estoy subiendo bastante, CSGO también, pero en este caso CSGO está un poco más parado. Tengo muchas series abiertas, ¿vale? como por ejemplo Lara Croft, estamos con Alin, estamos con Payday, estamos con un montonazo de juegos, así que lo he dicho, para la gente que no sepa que tengo un canal secundario, pues sí, lo tengo, llamado El Caramelo Oscuro. Aquí lo tenéis, ¿vale? Suscribiros, a ver si podemos llegar, yo qué sé, por mí me encantaría tener el canal secundario con 100.000 suscriptores, pero eso está bastante, bastante lejos, y en fin, no sé, aquí lo tenéis, tendréis el link abajo en la descripción, y nada, que aquí están las mejores victorias, las mejores partidas que hemos estado haciendo estos días en directo, y en fin, que me parece una locurita. Estamos con Ocho, con Esmo, y creo que también hay alguna con Faceback y tal, así que lo he dicho. ¡Un placer! Dadle ahí un buen like a todos estos videazos del canal secundario, y obviamente una buena suscripción. Y ahora sí que sí, vamos al reaccionando de los suscriptores, que por cierto, para todos aquellos que quieran enviarme algo, algún clip, alguna jugada maestra, alguna jugada troll, etc, etc, se llama mejoresjugadascaramelo.com, el email al que tenéis que enviar las cositas. Mejoresjugadascaramelo.com Las reglas son sencillas, poner en el título mejores jugadas, poner simplemente la jugada en sí que haya sido en ese clip, y nada, simplemente todo eso, ¿vale? De otro poco quiero empezar una nueva serie, pero esa serie va a ser algo más... algo diferente, ¿por qué? Me lo comentasteis hace muy poquito en un directo y me dijisteis Carmelo, aunque realmente no me lo comentasteis, sino que me disteis esa idea. ¿En qué sentido? No sé cuándo empezará esta serie, pero será de lo siguiente. Yo os mostraré unos clips en pantalla de jugadores que no conocenéis ni su rango, ni su nombre, y me tendréis que decir en los comentarios cuál es su rango real. ¿Vale? Va a ser un... ¿Qué rango es este jugador? O algo así, ¿vale? Aún no sé el título, lo tengo para ahí apuntado, pero no me acuerdo ahora mismo. Os mostraré jugadas de jugadores, obviamente no va a ser de coches, la verdad. Y me tendréis que decir qué rango es esa persona, ese jugador, incluido yo. Puede que pongo a abrir algún que otro clip mío, porque hay veces que hago unas cantidades que flipas, y hay mucha gente que dirá, hostias, pues ese es un oro. Digo, compañero, que soy yo. Pero bueno, que me enrollo mucho, ahora sí que sí, vamos al lío. Y empezamos en este caso por Luisco, un crack con fiera en figura, ¿vale? Un suscriptor, el cual, pues bueno, hemos quedado varias veces incluso con él aquí en personita, de eso, de qué pasa, crack, cómo va la cosa. Y nada, por cierto, hoy es su cumpleaños, así que darle desde aquí las felicitaciones. ¡Felicidades! Es verdad que no he dicho nada, que está por aquí Kirsa, ¿vale? Que ha venido hace un ratillo, así nada. En este caso, vamos allá. Tengo que decir que Luisco es de aquí, no de mi ciudad, pero sí de muy cerquita. Y nada, que es un crack, ¿vale? Es moderador mío, y en fin. Luisco, vamos a ver qué nos has enviado, crack fiera figura. Vale, él es jugador de consola. Ahí viene la Valkyria a tomar por saco. Ahí va el Eko, que también va picando, y al suelo. Ahí va el Luisco, el Frager lo llamaba. El Frager, eso es. Esa es. Toma. Toma, caturado. Vale, tenemos una cabida que debería estar... Madre mía. Uy. Madre mía, la otra. Ahí viene. Vale, por último falta la cabida salvaje, que no debería ser menos. Yo creo que va a salir por una ventana, a tope. Por la de arriba. Sí, es lo que hace. O sea, una cabida siempre mira al cielo. Siempre sale por ahí. A la busca, a la busca. Busca, busca. Tiene esa cámara ahí que están viéndola. ¿Dónde va? No lo sé. Ah, tiene que preserla, es cierto. Toma. Uy. Lo detectan. Creo que la está escuchando. Quedan 15 segundos. Muy bien, Luisco. Bien jugado, fíjate. Yo no sé, yo estaba escuchándolo incluso detrás. O sea, lo estaba escuchando detrás. Pero bueno, primera jugada. La verdad es que bastante bien. Muy bien. Un crack. Pasemos al siguiente. El siguiente es el de un crack llamado Luis Mendoza, que me ha dicho que es un ruseo con sledge, que tarda apenas nada, 50 segundos. Así que compañero, vamos a ver qué tal. Es en este caso en PC, según vemos por aquí. Va a tope de power. Está en mapita de yate. Es en asegurar la zona. Y no han reforzado. Pues... ¡Hola, amigo! ¿Qué tal? Aquí es sledge comentando. Vale, estos son un poco trolls. Vale, tiene un amigo ruso, Giri, para ahí. Vale, van tres. Vale, este tira las granadas a las rotaciones. ¿Ves? Esa para la puerta doble. La anterior era para la puerta de cocina. ¡Qué buena esa! ¡Qué buena! Toma, y el otro lo vieron tú, creo. ¡Oh, pues muy buena! Luis Mendoza, me ha gustado. Muy inteligente. Muy inteligente, además, por esas granadas, ¿vale? Que para cualquier otra persona hubiera dicho, va, ¿por qué ha tirado esas granadas ya? Simplemente para cubrir rotaciones. Ha tirado la primera hacia la puerta de cocina y la otra para la doble, ¿vale? Aquí está donde ha explotado la primera y la segunda ha explotado antes. Luis de Mendoza. Muy bien pensado, compañero. Mis 10. Muy bien. Muy bien. En el tercer puesto tenemos a Facu Galesio, o Galesio, como él quiera llamarse, como yo pueda decirlo. ¡Vamos allá! Un poco chusta la calidad, no me engañaros. Dice que ha sido un 4K, aunque con esta calidad podría ser un 8K si él nos lo dice, ¿vale? Se me cagao, tú. Vale, pero a ver, la jugada es buena. Supongo que es de consola. Sí, es de consola. Tampoco lo veo demasiado bien, la verdad. Sí, porque se ven los R y L abajo. ¿Tú ves algo? Ah, bueno, sí, los botones así. Claro. Vale, pues va. Ay, pues ya, ahí va. ¡Ay, no la quitan en el mejor momento, que es cuando lo mataban! ¡Ay! Bueno, no pasa nada. Se ha hecho lo que se ha podido. Se ha hecho un 4K. Puede haber sido un Ace, pero ahí, pues, se ve que te has comido una bala en la cabeza, según parece. Homopolo Ninja, tal cual, se llama Sible, nos ha enviado este pequeño clip de 37 segundos, donde, pues, la verdad es que ponía música y todo guapa, todo chulo y pirula de fondo, pero tiene copyright, así que, compañeros, al puto suelo. Bueno, por aquí era música de pichi, pini, pini, pichi, pini. Es de ese estilo, ¿vale? Toma, toma. ¿Vale? ¿Cómo lo hago? ¿Por qué? Ok. Vale, pues, piripi, voy a poner musiquita. Cántame tú de fondo, Kirsa, así, mientras va apareciendo. Exacto. Bueno, pues tenemos aquí la música de fondo. Sigue, sigue, sigue. Está perfecto. Piripi, piripi, piripi. ¿Vale? También tienes que decirte que son bajas muy normales, ¿vale? No voy a engañarte. Los suyos serían, en plan, jugadas. Porque las bajas... Vale, aquí, por ejemplo, hubiera estado bien meter el ruseo inicial, ¿vale? Desde que te has puesto a rusear y las has matado y ya está. Pues, joder, ¿qué corta se me ha hecho esto? ¿Los cojones? Esta era una pedazo de jugada y era tan buena que se le olvidó, en este caso, ponerme el clip, ¿vale? Me dice Fight Titan Street. Y dice, aquí te traigo una jugada en la cual te das cuenta que ando con mi equipo porque le digo a uno de ellos que disparara por disparar solo para que pudiera destruir un Arjab de Nova sin que me escucharan. Y gracias a eso me salió la jugada. ¿Vosotros vi las jugadas? Pues nosotros tampoco, porque no ha enviado el clip. ¡Ay, qué penita, compañero! Joder, fíjate que he leído así por encima esto. He dicho, hostia, vamos a reaccionar a esta. F. Este a petición de Kirsa lo voy a incluir, ¿vale, gente? No, no, al revés. Yo he dicho que no. ¡Ay, que sí, que sí! Se llama Juan José, ¿vale? Y he dicho, hostia, pues tienen que estar muy bien. Son dos minutos y medio. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora, en serio, ¿cómo le gusta baitear? ¿Cómo le gusta jugar con la vida de los enemigos? Es en plan, casi te mato, casi te mato. Suficiente, vas a morir ya. Lo estoy queriendo, seguramente. ¿Vale? Ah, mira, eso sí, bueno, eso sí, bueno, eh. Eso sí, ahí. Hombre, también te digo, si yo hubiera sido él el primer clip, no lo hubiera puesto. No me engañaros, ¿vale? Pues un poco ahí. ¡Hostias! ¡Qué patino, ¿sabes? A ver. No, lo he dicho mal. Sí, tú también te has dado cuenta. Muy bien ahí, bueno ahí, bueno, 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 eso, ¿cómo se llama? Bueno. Vale, bien, joder. Joder, no me engañaste. O sea, después del primer clip me esperaba todo mucho peor. No me engañaros. Sí, sí, sí. Hostia, es que el primer clip ha sido en plan... Y te ha matado, ¿sabes? Tal cual. ¡Ay, Dios mío! No me vas a comentar nada, ¿vale? Estamos aquí para ver y reaccionar. No para de... ¡Ay, si pareces yo jugando! ¡Quisa, por favor! Vale, perdón. Que reacciona un clip tuyo, ¿eh? ¿Uno muerto? ¿Crees que reacciona un clip tuyo? Pues corre, sí, yo soy peor. Que no, pero a ver, no pasa nada, ¿vale, gente? O sea, no pasa nada. No preocuparse. Ha tenido unas bajas buenas, otra un tanto extrañas. Pues ya está. Vale, hay un compañero... El Jagger viene por detrás. Vale, se ha metido... Va a venir seguramente Jagger por azules, porque es el sitio más cercano que tiene. Vale, bien plantado. Vale, tiene que ir metido a la derecha. Vale. ¡Hostia, qué buena! ¡Hola, el viejo! Muy bien, muy bien, compañeros. Vamos, eh. Muy bien ahí. Yo creo que nos está un poco troleando. En plan... Mira... Está metiendo clip random. Y luego jugadas como esto. Sí, sí. Y no parece la misma persona, tío. Que ya no es por puntería y tal, sino por... Mira, mira eso, mira eso, tío. Tiene buen tema de control de movimiento en el sentido de que se da rápido la vuelta hacia donde está. Así que siento que luego a la puntería le falla mucho. Pero, por ejemplo, ¿veis? Joder, mira qué bien. Sí. Muy bien, compañeros. Vamos a ser todos contigo. ¿Ves? El tema del movimiento total que tiene. Lo que digo, lo controla bien, pasa que luego... ¿Ves? Falla mucho en ese sentido. Dispara muy antes y entonces como que... 4K. Dispara mucho. Tiene que regular, claro. Claro. Oh, qué bien. ¿Se ha hecho el ace, me parece? No lo sé. Ah, pero se ha acabado. Bueno, José, tengo que decirte que me ha gustado mucho. De hecho, cuando he visto el inicio del vídeo, que esa se ha descojonado, me ha dicho no, por favor. Digo, sí, que esa sí. Así nada. Es que no parecía, no parecía. No, no, no. Al final me ha gustado, me ha gustado. José, me ha gustado la progresión. Es como así en plan... Primero bajamos mucho, luego subimos, volvemos a bajar, subimos y así. Me ha gustado. Aquí tenemos un clip de AA Imperius, que la verdad es que aparece una musiquita de fondo, así que a ver si esta no tiene copyright, esperemos que no. Vamos a ver y... Vale. Una odisea, o sea, una odisea en el espacio. Vale, aquí con toda la cinemática, todo guapa. Oh my God, policía y todo de fondo. Ay, qué grande, qué muy musiquita. Vale, Universo 5 pone para aquí. Es un clip bastante corto, parece ser que va a hacer un ace. Se hace, de momento, 2K por aquí. Le van a salir todos, porque son unos malditos fraggers. ¡Di que sí! ¡Echúfasela! ¡Toma! Y el otro, venga, siguiente. Vamos, venga. Mira ahí. Toma, y he visto a uno al fondo. Y, amigo, ese es más que el tuyo, porque eres un crack confiado. ¡Toma, explosión, a tope! Sin sentido, explosión, ¿sabes? ¡Grande ahí! ¡Wow, se me ha acabado la música! Bueno, ¡grande, aún así! ¡Grande, compañero! Un aplauso para él, claro que sí. ¡Todos, todos, todos! ¡Levanten sen! En este siguiente puesto tenemos a Kutu. Así que, compañero, Kutu. Se baja un poco de volumen. Y a tope. Ahora es que sí. Va con As, con la holográfica. Perfecto. Vale, acaba de hacer un wallbang con la última balita. Se escucha un wow de fondo. Tiene, en este caso, complejo de perro Kirsa. Puede ser. Vale, se ha vuelto a hacer otro. Vale, cambiamos. Ok. Vale, por lo que se ve, le gusta. Vale, vale, no. Va a decir... Mira, mira, se da el lujo, el placer de quitar dispositivos mientras espera que salga el enemigo. ¡Wow! Yo no sé... También te digo... Yo no sé cómo le has volado la cabeza a tu compañero, la verdad. Los tres ahí mirando a la misma ventana. Perfecto. Vale, se le sirve de una máquina. Te ha dado muchas balas. Capa. Muy buena esa. Bueno. Vale. Vale, bien, bien, bien. Esa me ha gustado más. Estoy viendo el tema de... Hay demasiados movimientos sin sentido. En el sentido de la dear QE, QE, mientras estás apuntando. Pero no, ahora va bien. No sé si ha sido simplemente algún clip así suelto, pero en el momento no. ¿Veis? No, no. Ahora ha estado bien. En plan, inclinas una vez y ya está. Es que he visto como dos, tres veces inclinarte mientras disparabas a una persona. Vale, plan. Izquierda y derecha en plan, tío. Está haciendo un montón de balas. Pero bueno, aquí tenemos solo los clips. Kutu, muy bien, compañero. En este siguiente tenemos a Mystery. En este caso nos han mandado varios clips. Nosotros hemos seleccionado uno. Y es en este caso Clutch 1 vs. 4. Yes, compañero. Vale, no sé si será la jugada al completo. Esperemos que no. ¿Vale? Es un Lyon. Está dando ahí unas vueltecitas con su cuerpo moreno. Me hace lo mismo. Me hace lo mismo. Sí. Sos grosso. Puede ser argentino o uruguayo. No sé exactamente de dónde. Pero por qué eso. Nosotros aquí en España no diferenciamos. Al menos yo no diferencio la diferencia entre uno y otro. Ah, eso se puede romper. Ah, eso se puede romper. Pues sos un grosso. Un boludo. Vale, de momento se va a quedar 1 vs. 4. Que es lo que vemos justo aquí ahora mismo. De momento, no me engañaste. Podrías haberte evitado estos 30 segundos de tú dando vueltas de uno para otro. ¿Vale? Se carga uno un poco virulé. Se vuelve a cargar el segundo. Va a ser más. Mejor, sinceramente. Pero no lo ha matado a fin de cuentas. A tope. La asesoridad tiene bastante alta. Lo que veo, ¿eh? Me gusta. Unlaked. Unlaked. Vale. Bien, bien, bien. Ha sido bien. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a irme a ver. ¿Ha acabado bien? Ha acabado bien. ¿Vale? O sea, lo importante no es cómo se empiece, sino cómo se acabe. En este caso ha acabado bien. ¿Vale? Le queda un... Bueno, no queda demasiado tiempo. Pero son 30 segundos. Sabe que tiene el dron cerca suyo. Así que perfecto. También es cierto... Hostia, yo no me hubiera arriesgado. Si te digo la verdad. Estando tan, tan lejos del punto. Uf. 14 segundos. No sé qué es lo que va a pasar. Va a ser el otro que se va a acercar, seguramente. No tiene ningún sentido. Va a ser el otro el que va a venir a piquearla a este. Míralo. Eso te digo yo, grosso. Te he re movido la mira. Sí, boludo. Yo estaba re cagado. Dice... Se te movió la mira. Dice... Sí, boludo. Yo estaba re cagado. No lo he escuchado. Qué bueno, tío. Qué bueno. Me ha gustado Mister y grande ahí. En este caso es de Alexis. Que dice que le mando un saludo a su amigo Christopher también. Así que vamos allá. Su mejor amigo, de hecho. Creo que ha dicho. Así que vamos a ver qué tal. Es un vídeo bastante larguito. Pero dice que hay mucha acción durante todo el camino. Así que me gusta. Vale. Se carga uno. Dos versus cuatro. Perfecto. Vale. Sigue siendo uno versus cuatro. Le ha disparado ahí a la maquinita. Pensando que había más gente. Haciendo un prefire hacia la zona de Putis. ¿Esta es la zona antigua? ¿O es la nueva? No recuerdo. ¿Esta es el bar antiguo o el nuevo? Venga, a todos a pared. Venga. A tope. ¿Estás conchando a otro? Ah, vale. Ah, que son diferentes. Vale, vale, vale. Ya he entendido. Ya he entendido. O sea, que ahí la palmó, según vemos. Toma en toda la boca. Por cierto, quería que me dejarais un buen retrito de cuatro mil likes. ¿Vale? Que no lo he visto. Vale, estaba guardando el clip, según vemos. Típico, ¿vale? De cuando pegas una opción que no te crees. Pues te quedas parado en plan de capa chao, primo. Vemos aquí como es inmune a las balas. Por eso no ha decidido ni siquiera girarse ni moverse. ¿Vale? Ante esos disparos. Si no me vas a dar crack. He visto todas las películas de Matrix justo ayer por la noche. Esta cuarentena, bro. Y lo soy inmune. A tope. Mírate como busca. Busca, busca. Que haya premio. Busca, busca. Ahí está. Busca que se va a premio. Está alfateando, está alfateando. Vale, a su compañero Bandits lo van a matar seguramente. Perfecto. Vemos aquí como está haciendo... Sí, el calentamiento de culo. ¿Vale? A ver, a esta posición. A ver si calenta culo aquí. No. Aquí no quiere calentar culo. Dice que no le gusta para calentar culo. Aquí puede ser. Sí, pero no. Dice que... Ahí está. Se cambia el arma. ¿Vale? Perfecto. ¿Vale? Perfecto. Me gusta. ¿Vale? Sí. ¿Vale? Soy un crack. Hago esto. ¿Vale? Voy para el otro lado. Vale. Vuelvo a calentar culo aquí. ¿Pero dónde está el desenlace? No lo sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero dime qué pasa al final con ella. ¿Se casa con él o no? Vale. Vuelve a asomar. ¿Qué pasa con doña Margarita? Te voy a dar un consejo. Vale. Deja de moverte tanto. O sea, deja de calentar culo en todos los lados. ¿Vale? En plan calenta culo en un sitio. No te está todo el rato moviendo. ¿Ves? Te va a ir parando atrás y no está... Es que es inmune a las balas este muchacho. Los humos. ¿Tienes humos? Ah, no. No tiene... ¿Qué te ha pasado con los humos? ¡Toma! Para que vuelvas. ¡Toma! Muy bien, Alex. Muy bien. Bien calentado. Pero lo he dicho. Es mejor calentar culo en un sitio solo que en muchos a la vez. ¿Vale? Porque, hostia, vas a dejar todo el rastro. ¿Sabes? Ahí del culo. ¿Vale? Está un poco bugueado. ¿Vale? Me ha dicho que esto está un poco bug. ¿Vale? Esto es porque ha entrado a jugar o lo han matado. Etc. ¿Vale? Vale. Pues muy bien. La verdad me ha gustado mucho eso. Guay. Y ya para ir finalizando tenemos a Muffin. Que ha titulado este clip como clip bueno. ¿Será que hay un clip malo que no quiere que veamos? Lo escondremos junto ahora. ¿Junto ahora? No. Justo ahora. ¿Junto? ¿Junto o separado? Como tú quieras. Y empezamos con lo último. Ya sabéis. Reto de 4.000 likes. ¿Vale? Para más videitos de este estilo. ¿Vale? Ha sido muy buena. Vale. Tenemos aquí a jugador de PC. ¿Me ha gustado? Vale. Buena. Muy buena esa. La primera me ha gustado bastante porque ha sido ahí un disparito. Una baja bastante limpia. Muy bien. Bien. Ese Prefire. Muy bien. Muy bien Prefire. Eso es bueno porque se nota que conoce el mapa perfectamente y sabe dónde son los típicos piqueos. Muy bien. Qué bien lo ha hecho. No. En serio. Te lo digo de verdad. Mira eso. Sí. Se asoma. En plan. Eh. Estoy aquí. Lo ha hecho muy bien. Me levanta todas tus palas y te reviento. Ahora en serio. Estaba quedando un poco con Kirsa porque estaba en plan como cuando. Yo que sé. Tienes un hijo. ¿Vale? Y viene aquí tu madre y. En plan. Muy bien. Te has quemado los platitos. Muy bien. Y en fin chavales. Sí. Y hasta aquí el reaccionando a jugadas de suscriptores de esta semana por lo menos. Espero que estéis pasando esta cuarentena pues lo mejor posible. Sinceramente ya sea con vídeos, con vuestra familia, leyendo un libro, tocándoos digamos la nariz un ratito. Y en fin mi gente. Un placer. Lo he hecho un reto de 4.000 likes para más videitos de este. Que creo que ya lo he dicho. Pero vuelvo a decirlo para que lo dais. Por si no habíais dado ya nada. Un placer. Por lo que se veamos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 ¡Suscríbete!